en todos los pescaditos le llaman lisa y zapatero cuáles en términos de características de ese pescado como para que la gente lo consuma porque se caracterizan el pescadito porque la gente es buena se caracteriza porque cuando se sufría se fríe en el caldero allá en el fogón en aquel fogón que tuve allá es un pecado débil de una espina débil por ahí usted le aclaró el france usted le aclaró la doña que dijo me dejaste el mismo puesto nunca había escuchado la respuesta tan tan clara no no era decirme el pescadito porque le gusta a la gente qué tipo de peques frente a los demás con la ventaja que tiene comerse pescadito usted está echando de lado y lado igual verdad de lo que me está preparando pero de los dos cuál es mejor de la lisa y el zapatero los dos son buenos es decir que cualquier para un banquete con ese pescadito hervido con cilantro ok con cilantro que más se le echa orégano ajo y alguien alguien tiene que echarle orégano de orégano de orégano de todo el que vende el supermercado de orégano de este que la doña hoy no va a dar dos o tres ramitos de esto no pero todo no no pero un poco de orégano usted va a llevar no va a llevar orégano de aquí ok y tienen por ahí muchos cilantro ancho sí porque sí porque con el orégano le da el sabor de verdad esto es para comer y dos doña a qué distancia estamos semana cómo se llama este lugar los robalos usted sabía yo nací aquí en lo robalo yo soy de ahí de los robalos frente donde vive de teresa teresa garcía juan pavón sí mi abuela mi abuela era gregoria gregoria era mi abuela y y y y y y gollito era 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 mi abuelo gollito sí gollito y gregoria que los padres de teresa de juan juan tres en agua cuando yo cuando yo llegué allá yo voy a hacer a hacer mi mi hervijo ok como le llama a la cajera señores pero mira la ventaja miren sí pero checa de donde ya lo sacó checa checa su caja fuerte de un bolsito de los breteles que se llama ahí aquí arriba sí y dónde te lo tenía y dónde lo tenía sí pero yo quiero ver la caja fuerte señores una belleza es una tradición que hay que mantenerla y llave maría purísima 86 años tiene la señora llave y miren que ella está haciendo ella eso se sirve se utiliza de esterilla para los caballos y para los muebles los carros y 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 ¡Gracias!